El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez Larraín, inspeccionó en terreno la ejecución de los proyectos que se están desarrollando en la comuna en este último tiempo. En diferentes sectores del área urbana de la comuna Parque, la visita se refiere a la construcción de aceras y pavimentos en el sector poblacional de las Hortencias y Hornilla, además de la construcción de aceras en diversas calles del sector balneario. Son alrededor de 1.400 metros de veredas que se están trabajando hoy día, que van a estar ya terminados de aquí a unos 30 días más. Y también, y tan anhelado como eso, tenemos el ensanche de los pavimentos de las calles más importantes, que son Queltéhuets y Araucaria. Este ensanche lo que va a permitir es que no queden franjas de tierra en los costados de las calles. Y por otra parte, que la gente no tenga que transitar, sobre todo en invierno, por el barro y pueda transitar por las veredas que estamos construyendo. La inversión municipal es de 80 millones de pesos en total. Las obras involucradas se materializarán en 6.000 metros cuadrados de construcción de aceras, pavimentación de calzadas y bacheos asfálticos. Las obras de la construcción de aceras, pavimentación de calzadas y bacheos asfálticos.